Enardecidos reclamaban por la muerte de cinco jóvenes. Los soldados hicieron disparos de advertencia para dispersar a familiares y vecinos, luego de que presuntamente militares dispararan y mataran a los jóvenes que viajaban en una camioneta tras salir de un bar en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El padre de Gustavo Suárez, de 21 años, se enfrentó con los militares y resultó herido. Gritaba de dolor e impotencia al ver inerte a su hijo. A punta pies y golpes se enfrentaron con elementos del ejército quienes reaccionaron de inmediato. Ahora la madre de Wilberto Mata pide justicia. Familiares y vecinos lanzando piedras y palos corrieron a los soldados del lugar, pues dicen, alteraron la evidencia y se llevaron el vehículo en el que viajaban los jóvenes. Las cinco víctimas mortales ya fueron identificadas, mientras que el sexto joven aún se debate entre la vida y la muerte en un hospital. Raimundo Ramos, defensor de derechos humanos, asegura que los uniformados lo agredieron e intentaron atropellarlo cuando documentaba la escena. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que deje de solapar los abusos de los militares. Noticias Telemundo solicitó una reacción al respecto al ejército, pero hasta el momento no han contestado, mientras que los familiares ya pusieron la denuncia ante la fiscalía. No hay cargadores, no hay municiones, no hay drogas. En Nuevo Laredo, grupos del crimen organizado han provocado violencia al disputarse el territorio y por eso los militares vigilan la zona. Los familiares solo esperan que les entreguen sus cuerpos para despedirse de ellos y poder darles sepultura. En México, Maricruz Gutiérrez, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.